¿Qué es el decreto 431? El paro se debe a que el gobierno nos quiere obligar a desintegrar los vehículos, vehículos que están buenos, cumplen con toda la normatividad y no quieren reconocer nada. Están hablando de una desintegración, más no de chatarrización, de que es remunerar lo que se ha invertido en los carros. ¿Cómo es posible que nos van a chatarrizar los carros y en ningún momento nos van a dar ningún auxilio como para nosotros poder obtener un carro de un modelo más avanzado, que nos dé tiempito de seguir trabajando? Entonces, ¿qué peleamos nosotros? Que el gobierno se fije y mire que de verdad que vamos a quedar, como dice el dicho, en la calle a partir del primero de enero. Ya se presentan los primeros bloqueos aquí en el oeste, con una gigantesca congestión de tránsito que baja de la portada del mar hacia el centro de la ciudad. Claro, en realidad nos afecta porque llegamos tarde a los trabajos y nos parece que uno debería tapar la vía. Ya llevamos como una hora, una hora. Que deberían primero sentarse en una mesa de diálogo antes de hacer un paro. La caravana que partió de Los Gatos se encuentra en este momento sobre la avenida Roosevelt con 26. Acaban de detenerse nuevamente, han hecho paradas bastante largas. Los Gatos se encuentran en este momento sobre la avenida Roosevelt con 26.000 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.